en Cali la preocupación por los homicidios de mujeres en lo corrido de este año. Anoche fueron asesinadas dos de ellas en un mismo hecho. Eduardo Manzano, ¿qué pasó? Muy buenas tardes, pues el hecho se presentó en un barrio del oriente de la capital del valle, el barrio Villablanca. Allí las mujeres iban caminando cuando fueron atacadas por sicarios. La preocupación de las autoridades es que en la primera semana de enero ya han sido asesinadas cinco mujeres en la ciudad de Cali, mientras que en enero del año pasado en los 30 días, 31 días, hubo nueve casos. Es decir que la cifra es bastante alta, por eso se piensa atacar el origen y es tratar de prevenir, tratar de proteger a las mujeres que han denunciado violencia intrafamiliar o violencia de cualquier tipo. Ya son cinco las mujeres asesinadas este año en diferentes circunstancias en Cali. En las últimas horas, dos de ellas fueron atacadas a tiros en el oriente de la ciudad. Se trata de unos sujetos que se movilizaban en motocicleta y a pie, y al parecer se trata de un ajuste de cuentas. A pesar de la hipótesis inicial, las autoridades desconocen si alguna había denunciado ser víctima de violencia. Para el personero de Cali, Andrés Santamaría, esta es una debilidad del sistema de protección a la mujer en la ciudad. Comisarías que no trabajan las 24 horas, los hechos de violencia de la mujer suceden por la noche. Comisarías que no trabajan los fines de semana. Y en segundo lugar, las medidas de protección, medidas de protección en materia de salud por parte de las EPS para ser entendidas con prioridad, que no se decretan, EPS que no prestan atención. Desde la alcaldía se pretende corregir las falencias del sistema para establecer de acuerdo con las denuncias que se han formulado quienes están expuestas a feminicidios para poder protegerlas. Atendimos más de dos mil mujeres el año pasado, que llegan ahí diciéndonos, mire, yo creo que yo puedo estar sufriendo un maltrato o psicológico, o físico, o económico, o patrimonial. Las autoridades caleñas planean consejos de seguridad específicos para tratar los casos de violencia contra mujeres. El año pasado fueron asesinadas 82 mujeres en la capital del Valle del Cauca, según cifras que nos ha entregado la personería. Las autoridades le hacen un llamado a ellas para que denuncien cualquier tipo de violencia con el objetivo de que se pueda evitar que estos casos terminen en un homicidio. Esa es la información por el momento en Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.